Ana Bárbara la volvió a hacer en redes sociales pues desató las más bajas pasiones de sus fans con un escandaloso video en el cual muestra su escote con un sensual traje de cuero. Como todos saben la grupera desde hace mucho tiempo ha mantenido un cuerpazo de 10, por lo que no duda ningún momento en presumirlo a sus fans, pues en más de una ocasión la hemos visto en paños menores. Dicha grabación lleva casi 7000 likes y cientos de elogios de sus seguidores quienes le ruegan a la cantante que siga con esa actitud fitness que se carga pues le ha dado muy buenos resultados. Cabe mencionar que el artista prepara varios proyectos para este nuevo año el más reciente es el dueto que realizó con Christian Nodal, Solos, el cual ha sido todo un éxito en diversas plataformas digitales, y lleva más de 3 millones de reproducciones. Hermosa mi reina agrupera te amo. Simplemente sexual y hermosa. Espectacular y hermosa mujer. En esta nota.